y pues que onda banda estamos aqui con un video informativo ya se que estoy bien sensualon ya vieron mi cara de oh si soy un osito de nieve o no un muñeco de nieve sensualon oh si no pues bueno banda estamos grabando este video informativo por estamos digo porque aqui esta Benito este y pues estamos grabando este video informativo para decirles a todos feliz navidad y pues que todos sepan que estoy con ustedes con todos con todos con todos ahora si ya me ven y pues bueno nada mas queria desearles una feliz navidad espero que se la pasen super bien en todo lo que tenga que ver con su navidad Benito dice hola yo tambien les deseo navidad una feliz navidad Benito ahi esta el camara yo tambien quiero que todos tengan una feliz navidad y pues bueno banda este pues nada mas eso desearles feliz navidad mis mas grandes deseos este veré que puedo comprar en steam ahora que pues ya saben ahora de navidad tendre tal vez no se si tenga dinero o algo asi creo que rifare un juego si puedo puedo rifar un juego lo rifare este nada mas diganme cual juego quieren yo creo que en menos de con las ofertas yo creo que con uno de vamos a rifar terraria o algo asi de algo baratico no me voy a no me voy a gastar la millonada en este pedo pero pues bueno no pues bueno banda nada mas queria comunicarles eso a ver si hago la rifa este y pues bueno estoy probando esto que soy santa claus perras pues bueno banda Benito nos despedimos di adios Benito adios 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 es un grosero sabes es un grosero no se despide de la gente tampoco sabe tampoco sabe muy buena banda este feliz navidad a todos a todos mis amigos yo creo que lo voy a compartir en facebook mis demás mejores deseos y pues no se felicitar a las personas que que mas me han hecho importante este año 2013 y pues bueno vamos a contar anécdotas si anécdotas chinga su madre pues bueno que que les puedo decir los primeros amigos que como empezó mi 2013 estaba en la escuela si estaba en Reynosa ay Reynosa si Benito yo no te conocía hasta que estaba en Reynosa espera espera este wey esta como con cara de what the fuck este en Reynosa tuve un chingo de recuerdos buenos este eh tuve muchas cosas que muchas cosas que todavía recuerdo y pues la verdad se se aprecia mucho que la mayoría de la gente la que está allá y que se haya quedado allá me haya apoyado tanto eh a mi hermana a mis amigos inseparables de la escuela que son Lalo Piña Moite Bordo Ale que todos los demás todos Jessica Krishna todos 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 saben que están en mi corazón Diego también saludos wey saludos hermano Benito este y a todos ellos yo no o sea los extraño un chingo tercero B fue el mejor salón de secundaria este cien por ciento o sea me vale madre que me digan no que hay otros salones me vale madre tercero B fue el mejor salón este a todos mis amigos Victor Hugo todos ellos todos 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 les mando un gran saludo Naomi 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 que chingos dije eso Naomi Ruth eh Daniela que entró todos ellos chinga su madre a todos o sea no tuviera alguien en el salón hasta Mauricio me caía bien no mames Mauricio te olvido saludos wey este no o sea me caían todos bien todos eran con madre wey o sea todos nunca me dieron una mala cara o sea nunca hagas lo que quieres que te hagan y pues yo fui viviendo a mon en la secundaria no puedo decir que no este después de salir de la secundaria todos mis amigos de la secundaria Josué todos ellos miles gracias a todos eh que puedo decir eh después Irapuato este llegué aquí a Irapuato conocí amigos este eh que puedo decir de mis amigos de Irapuato entré a la prepa mis amigos de la prepa Derian eh Gabriel eh Jenny Marichucha ¿estás viendo esto? Marichucha un abrazo grandísimo abrazo Marichucha este Cholo eh los dos Cholos de hecho no me contaba bien con el otro eh este el Tófico Lil eh quien más Camila eh Martín todos ellos o sea ya saben todos los de la a Néstor este güey también rifa este Néstor todos ellos los de la prepa saludos ya cuando regrese de vacaciones los vamos a ver todos que eh pues mis amigos fuera de la prepa que son la mayoría de mi jiu-jitsu gracias a todos gracias a todos por el apoyo que me dan este gracias a todos por 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 el apoyo a Osva a Kari que es mi mi entrenadora este saludos Kari eh eh pues a todos este a todos los que me apoyan en el jiu-jitsu eh saludos de Benito saludos Benito dándale saludos este y pues ya nada más quería agradecerles a todos ellos este bonitos recuerdos que me han dejado todos 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 Josué saludos güey este y pues la mayoría de de mis amigos pues lo han sido espero que lo sean siempre o sea todo el tiempo que he llevado con ustedes ay ya se me había olvidado cabrones cabrones los de youtube bueno mis amigos los de youtube que se podrá decir de esos güey esos güey son una pinche riatota no esos güey la neta si mis respetos Brian Warner Chapulín Verde Punk Mexalucard eh arcángel arcángel ese güey también arcángel Ezio este perros del mal pues todos mis amigos los de xbox también saludos güey ah y pues bueno también manda tengo un trío un trío de amigos güey esos vatos me han me han hecho pasar desde Reynosa hasta Irapuato a todos lados los mejores momentos saludos y un abrazo Alan Alex y Andrik ustedes desde Reynosa fueron mis casi mis primeros amigos y y pues desde ese tiempo yo personalmente los he apoyado en todo lo que he podido eh y ustedes más lo han hecho ustedes han sido de mis mejores amigos en todo en todo el mundo o sea Alex también este nunca pensé en tener amigos tantos así de o sea yo nunca soy tan amiguero pero pues ustedes me enseñaron que pues si podía tener amigos como quisiera ¿verdad Benito? si yo soy mi amigo también si tú también eres mi amigo Benito este y pues bueno mando a todos ellos un saludo un abrazo y nada más deseo felices navidad y ya Benito ya se va este pues nada más les deseo una feliz navidad y que se la pasen bien y y pues tú y a Mel este sabes que te quiero mucho saludos este un abrazo feliz navidad espero que estés viendo este video y los que hayan llegado a este punto les agradezco mucho si no los mencioné en la lista por favor háganmelo saber madre y la mayoría de mis amigos no los he mencionado aquí y no es por ser mamón ni porque no hay salida mis amigos ni la madre sino por lo mismo de que no estoy grabando un video no tengo un papelito aquí diciéndome cuáles son todos mis amigos y fueron los que me acordé rápido o sea no yo sé que se me van a pasar algunos que me van a terminar reclamando la madre pero anda si les hablo y los quiero cuál es el pedo o sea los muestran el video no los muestren y pues bueno adiós nos vemos y felices fiestas feliz año nuevo voy a seguir subiendo videos no se preocupen y pues bueno nos vemos adiós ah bueno espero déjenme despido así bien chingón como santa claus perras este no pues bueno soy santa claus santa padillo benito está chingando ya padillo santa y pues nos despedimos así como ho ho felices fiestas a todos y feliz navidad y este se ve más sensual hola nena don't you want to be my bad homie soy un alienígena sensual no the fuck que pedo con sus párpados no adiós banda adiós